Bueno, para hablar de esta acusación del diputado Silva y de otros temas, toda la reforma tributaria, nos acompaña precisamente aquí en el estudio el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, a quien damos la bienvenida. Ministro, muy buenas tardes y muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Ministro, ¿usted usó Photoshop como lo acusa el diputado Silva en la presentación de los porcentajes de impuestos de la OCDE? Bueno, mira, estoy escuchando, anoté Photoshop, escondió información. Es lamentable, es lamentable y yo creo que este es un debate sumamente pequeño. Yo creo que la reforma tributaria, Matilde, es un debate con altura de miras en Chile, donde efectivamente en el Parlamento se está llevando adelante, y te lo digo en forma directa. Voy a decirlo en forma de lo más suave posible. Creo que el diputado Silva está lamentablemente desinformado. Pero además quiero decir algo. Cuando él menciona estas materias, yo creo, creo, que no las veo relacionadas con la reforma tributaria. Las veo más relacionadas, y lo quiero decir directamente, con su proceso eleccionario interno, y estar buscando alguna polémica que efectivamente no está. Pero ministro, para cerrar la polémica con el diputado Silva, porque es muy corta dentro de la conversación con usted, pero efectivamente dentro de los países de la OCDE hay países que están bajando su carga tributaria, por ejemplo, Francia. Porque hay ajustes que se tienen que ir a hacer. Vamos al tema de fondo, porque el tema de forma, ya lo contesté, creo que tiene más que ver con una política antigua y no con lo que la ciudadanía quiere. Pero vamos al tema de fondo. El tema de fondo es el siguiente. Nosotros hemos presentado información a la Comisión de Hacienda, la hemos dejado por escrito, y lo que hemos dicho es exactamente lo que está pasando en los países desarrollados. ¿Qué está pasando en los países desarrollados en los últimos 42 años? Lo que ha ocurrido en los países desarrollados es que efectivamente su ingreso per cápita han crecido, y básicamente se puede demostrar que en ese mismo periodo de tiempo sus cargas tributarias también han crecido. Y esa información nosotros la llevamos al Parlamento. Más que cuando un país tiene un ingreso per cápita como Chile, la carga tributaria de ese país en ese momento era tal, ¿ese es el sentido? No, es que es anterior y voy al segundo punto tuyo, Matilde. Mira, lo que nosotros quisimos decir es que es absolutamente compatible con mantener el crecimiento económico, de aumentar las cargas tributarias. Y lo que han hecho los países, lo que han hecho los países desarrollados en el mundo, efectivamente es aquello. Y mostramos en un gráfico donde básicamente se demuestra que el ingreso per cápita crece y las cargas tributarias también crecen. Y no solamente crecen hasta el año 2007, crecen hasta el año 2010, crecen hasta el año 2012. Nosotros hemos colocado fuentes rigurosas y la información que tenemos es robusta. Vamos a tu tema, que también es importante. Porque la pregunta de fondo que me podrían hacer en la casa es, mire, ¿pero hay espacio para crecer la carga tributaria en Chile? ¿Es baja? ¿Es alta? ¿Con quién nos comparamos? Y básicamente lo que uno hace es que nos comparamos con los países desarrollados, pero nos comparamos, para que sea esta comparación viable, controlamos por el ingreso per cápita. Y por ejemplo decimos, mira, al ingreso per cápita que Chile tenía en el año 2010, y por tanto, digamos, similar ingreso per cápita, todos los países desarrollados, ¿qué carga tributaria en promedio tenían? Bueno, pues bien, ellos básicamente tenían, digamos, un 21,6% de carga tributaria. Chile en el año 2010, 18,4%, más de 3 puntos por abajo. Pero ojo, la segunda pregunta que tomó en el año 2010, ¿cuándo tenían esa carga tributaria esos países? Hace más de 30 años. Y por tanto, efectivamente, nosotros con mucha responsabilidad hemos dicho, es posible aumentar la carga tributaria, hay espacio, y además es absolutamente consistente con lo que los países desarrollados hacen, de mantener el crecimiento económico en Chile. Excelente entrevista, se pregunta solo y se responde. Ministro, para algunos la profundidad de esta reforma significa que se está pagando, se están pagando las culpas atrasadas, se está queriendo hacer en un año lo que no se hizo en carga tributaria en 30 años. ¿Es justo subirle a un tramo, aunque sea pequeño, el doble de su tributación en un año? A ver, nosotros el año pasado en campaña, y efectivamente la Presidenta desde la primera semana de abril, dijo, hay tres reformas estructurales en el programa de gobierno, reforma tributaria, reforma constitucional y nueva constitución. La reforma tributaria se presentó en junio, se consagró en el programa, digamos, que está en octubre. Es decir, esto no es nuevo, punto uno. Punto dos, nosotros a 20 días de llegar a la Administración hemos colocado, digamos, la reforma tributaria como proyecto de ley en el Congreso Nacional, que se está ahí batiendo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda. Entonces, tu pregunta es, ¿es justo hacerlo de una sola vez? Es que justamente el proyecto se hace cargo de que esto sea gradual en su implementación. Aquí había un diseño riguroso. Mira, Matilde, el primer año, 0,3 puntos del PIB. El segundo, 0,8. El tercero, 1,8. El cuarto, 2,5, llegando a un régimen que es el que hemos mencionado de 3,1 para estar en 3,02 en un régimen. Entonces, ha habido un diseño gradual para efectivamente enfrentar esta carga tributaria. Pero se empieza a subir este año, ¿no es cierto, Ministro? Por supuesto. Ya, y se empieza a bajar el de las empresas, o sea, el de las personas de 40, 35, no al mismo tiempo. No, por cierto, que tiene una lógica. Es como el tema de las bencinas, que cuando se bajan las bencinas no se hace efectiva al consumidor al mismo tiempo, sino que pasa un periodo en que se hace efectivo. Se podría entender así, Matilde, pero déjame explicarte por qué no es así. Porque, básicamente, esta es una reforma integral. Todas las materias que tienen que ver con el impuesto a la renta tienen una sincronología, es decir, están sincronizadas respecto de cuando comienzan. Por ejemplo, el término del FUD. El término del FUD y la base de vengada que las empresas empiezan, digamos, los dueños de las empresas, digamos, empiecen a tributar, no por lo que retiran, base de retirada, sino base de vengada, el total de sus utilidades. Entonces, básicamente, eso comienza a estar en régimen a partir de abril del 2018, la operación renta de abril del 2018. ¿Qué quiere decir eso? Que en enero del 2017, los PPM, básicamente, están en ese marco. ¿Y por qué este marco de enero del 2017? Porque es ahí donde se encuentra el régimen de la primera categoría. ¿Es como que uno compensaba al otro? No, no, no. Porque el régimen de la primera categoría se alcanza en enero del 2017, cuando se alcanza el 25, que hoy día es 20. Y es en ese momento, luego entonces, cuando la tasa marginal de las personas pasa de 40 a 35, donde básicamente lo que tenemos en ese momento es base de vengada. ¿Y por qué esta es importante? Porque algunos nos dicen, mira, están bajando los impuestos de 40 a 35. Y lo que nosotros estamos haciendo es que integralmente estamos aumentando la base. Y por eso es que en régimen estamos recaudando, como tú bien sabes, en torno a tres puntos del PIB, 8.200 millones de dólares. Para algunos se baja, los más ricos, para otros se sube, en vez del 20 al 25, del 20 al 35, porque hay un 10% de redención. La... a ver, son dos cosas distintas. Primero, la columna vertebral de nuestra reforma hace de que efectivamente los que tienen más paguen proporcionalmente más. Lo hemos dicho, digamos, el 10% de más altos ingresos pasa de 10,2 a 23,8. Entonces, eso es así. Duplica. Eso es así. Y el esfuerzo está concentrado ahí. Eso es una cosa. Lo segundo que tú estás mencionando, que estás... Creo que te escuché hablar de la retención. Los impuestos suben de primera categoría de 20 a 25, y eso es tajante. Y quienes ya han leído el proyecto de ley, ya lo entendieron. ¿Qué es lo que ocurre, Matilda? Lo que ocurre es que cuando estemos en base de vengada a partir de abril del año 2018, ¿qué puede ocurrir con un pequeño accionista? Un pequeño accionista, digamos, en una sociedad anónima abierta. Efectivamente, se puede encontrar en abril, después de, por ejemplo, haber terminado diciembre, no haber recibido sus dividendos, y haber tenido que pagar impuestos en abril por una base de vengada de dividendos que no recibió. Básicamente, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Le va a ocurrir que él está en una empresa donde se va a haber enterado el 25% y va a existir una retención. ¿Sabe qué cantidad de empresas tienen que hacer esa retención en Chile? El 4% de las empresas. Aunque sean pocas, esas empresas lo estamos haciendo para que hagan una retención para que protejan a los pequeños accionistas. Pero déjame darte el ejemplo... Se le va a devolver. Usted me va a decir que se le va a devolver. No solamente se le va a devolver. Pero hay un tiempo en que no van a tener ese dinero. No, no. Y en la práctica van a sentir que están pagando el 35%. Matilde, ¿qué pasa con todos los trabajadores independientes de día en Chile? Cuando ellos dan una boleta y durante todo el año, digamos, reciben sus ingresos, se les retiene el 10% de su renta. ¿Y por qué se les retiene? ¿Tú sabes por qué se les retiene? Justamente porque se prevé que las personas en abril no tengan una sorpresa en el pago de sus impuestos. Y a algunos, a muchos de ellos, se les devuelve y a algunos, pocos, digamos, tienen que pagar, digamos, más de un 10%. Esa lógica es la que hemos colocado para proteger al pequeño oxidista, por ejemplo, de sociedades anónimas abiertas, donde efectivamente va a existir esta retención, que no son más de todo caso. El total de las empresas, un 4% de las empresas que tendrían que realizar aquello. Ministro, hablando de los pequeños, de los medianos, se ha criticado mucho porque yo creo que los empresarios, y de acuerdo a lo que se ha escuchado, tienen internalizado esta alza del 20 al 25% y no hay mayor problema en eso. El tema es el food. La misma revista Economist planteaba que estaría bien cerrar las fugas donde se van efectivamente los capitales, de donde se compran los ports, de donde se pagan las vacaciones esquiando, todo ese tipo de situaciones que sabemos que se pueden producir con el food, los supermercados, las boletas, las compras para las fiestas, en fin. Pero, ¿por qué eliminarlo y no perfeccionarlo y cerrar los agujeros que permiten eso? Bien importante tu pregunta, porque tiene que ver con el corazón del impuesto a la renta, donde se cierra el food, base de vengada, 25% en primera categoría y 40% a 35% la marginal más alta, digamos, de las personas. Y, mira, yo te haría una pregunta, digamos. El food es un fondo de utilidades tributables, donde, básicamente, y muchas personas no lo saben, donde se acumulan las utilidades que no han sido retiradas, y, de una u otra manera, cuando son retiradas, tienen que, entonces, en ese momento, pagar los impuestos. Entonces, se difiere el pago de los impuestos. Entonces, la pregunta que hay que hacerse acá es que si se difiere el pago de los impuestos, déjame ponerte un caso, al infinito, porque en la administración tributaria es que cuando tú difieres al infinito, equivalente, ilusión. ¿Cuándo uno podría pensar de que algo se difiere al infinito? Es cuando el fondo, lo único que hace es crecer, crecer, crecer. Hoy día, ¿tú sabes cuánto es el food? ¿Qué monto tiene el food? El food tiene un monto, digamos, similar a lo que produce el país, es decir, el 100% del PIB. ¿Pero podrías pensar en un porcentaje que tuviera que tributarse en vez de todo? No, un momento, un momento. Es que lo que pasa es que hay que, primero, explicar por qué nosotros hemos llegado al diagnóstico de que aquí hay una potencial elevación. ¿Por qué nosotros hemos llegado al diagnóstico de que, efectivamente, no es un mecanismo que está financiando inversiones en las empresas o que se mantiene en otro tipo de sociedades fuera de las empresas? Porque eso, efectivamente, es así. Entonces, por tanto, si no cumple con esas condiciones y tiene una potencial elevación, lo que nosotros hemos dicho, se cierra. Y en ese momento se cierra y, básicamente, hay otro tipo de mecanismos. Por ejemplo, el de depreciación acelerada, que ahora no solo van a poder imputarlo las empresas, sino que lo van a poder imputar los socios. No sé si tú lo sabías. Es una cosa... No, segundo, digamos, que pasa con el food histórico, que fue el gran debate en la campaña. Básicamente, en base de vengada, uno está tributando, las personas van a tener que estar tributando, primero en su base de vengada en un primer minuto, y el food entra en prelación en segundo lugar. Y con eso, de una u otra manera, tú resuelves varias de las incógnitas y las preguntas que nos hicieron en el programa. Pero, definitivamente, el food se cierra con el proyecto de ley de reforma tributaria. Ministro, pero yo veo que están pagando justo por pecadores, porque el que, efectivamente, usaba el food para reinvertir en su empresa, va a tener que pagar este impuesto, se queda con menos plata y, a lo mejor, no va a reinvertir. Claro, lo que ocurre es que tú tienes que irte a la lógica de por qué se creó este fondo. Y este fondo se crea, digamos, en la década del 80, donde Chile, digamos, tenía un default, venía de una crisis bancaria, de una situación económica muy precaria. Ya no se necesita, yo lo entiendo, pero hay algunas personas que... Y, por tanto, tú lo has dicho. Entonces, como tú me dijiste, antes de que uno se pregunta solo... Pero hay algunas personas que sí lo necesitan. Tú me diste la respuesta. Matilde, tú me diste la respuesta. No solamente no se necesita, se necesita un diseño de incentivos a la inversión que sea consistente con nuestra modernidad, consistente contra nuestra institucionalidad, y que, además, no exista la potencial ilusión. Porque yo lo digo en forma delicada, potencial ilusión. Pero cuando hablamos de un fondo que es igual al PIB, déjame decirte, Matilde, que efectivamente allí hay ilusión. Y es eso lo que nosotros hemos dicho, mira, se cierra. Y en ese contexto hemos colocado, por ejemplo, por ejemplo, porque implícito y no me lo has preguntado, tiene que ver que podrían, digamos, las pequeñas empresas, digamos, verse perjudicadas como al principio lo dijeron. Mira, al principio de esta reforma comenzaron, digamos, que esto afectaba el crecimiento, la inversión, y eso se ha quedado al lado. Después, mira que la pequeña empresa también ha quedado al lado, porque nosotros hemos explicado tajantemente, el 95% de las empresas que están en el servicio de puestos internos, digamos, del impuesto a la renta, básicamente están protegidas en esta reforma tributaria, porque quedan igual o mejor, FUD mediante, para que estemos claros, sin FUD, base de vengada, en régimen con un impuesto a la renta, quedan igual o mejor. Y por tanto, luego entonces la pregunta es, Matilde, ¿cuál es el diseño de esta reforma? Que efectivamente los que tienes más, proporcionalmente a los refuerzos. Y en ese sentido, hay fortunas como los Luxits, los Mate, las grandes familias que todos conocemos que tienen grandes inversiones. ¿Cuánto pagan hoy y cuánto van a pagar con la reforma? Mira, nosotros no vamos a personalizar, digamos, este debate, eso ni siquiera, digamos, correspondería. Lo que sí le hemos dicho a la población, que los que tienen más van a pagar más, y el dato es muy consistente. Si es que hoy día, en promedio, el 10% de más altos ingresos en Chile, en el impuesto a la renta... Pero ya estaría como en el 0,001%, Sí, por supuesto, pero básicamente, digamos, yo prefiero hablar del promedio del 10% más alto de ingresos en Chile. Que como tú decías, digamos, más que suplica, pasa del 10,3% a 23,8%. Claramente los que tienen más, están aportando más. ¿Y van a bajar en el ranking de los ricos? ¿Disculpa? ¿Van a bajar en el ranking de los ricos? Mira, esa es una materia, digamos, que en todo caso... No voy a entrar en esa materia, me voy a quedar en las materias que tienen que ver con la reforma tributaria, y no lo que, básicamente, digamos... ¿Y si van a tributar el doble? ...le ocurre a algunas personas o a algunas familias. ¿No? ¿No van a perder su fortuna? Voy a quedarme, Matilde, en que nuestra reforma tributaria... Y esto es bien importante, ¿eh? Ministro, ¿por qué no ponemos el impuesto a las mineras? Los que tienen más, efectivamente, van a hacer un aporte proporcional mayor. ¿Por qué no se les doy a las mineras? Y me... A ver, discúlpame, es que cuando me preguntan a mí... Es decir, ¿las mineras tú dices que están exentas, digamos, de la reforma tributaria? ¿Hay algún artículo que las deje fuera? No, pues, si no las dejan afuera. No, pero hay un proyecto especial para la minería. No, pero tú sabes claramente, digamos, que hay... Se ha legislado respecto a estas materias que les generan ciertas materias, ciertas invariabilidades, digamos, por varios años más, y nosotros, justamente, teníamos que hacer una estructura, ¿verdad? Una estructura y una recaudación, probablemente tal, de reforma tributaria, digamos, que en régimen estuviera, digamos... Mira, el 81% de los recursos ya va a estar en el año 2017. Y al 2018 está casi, digamos, o está en régimen. ¿Por qué no se toca el IVA, ministro? Y lo que tú me estás preguntando, tú sabes, ¿ah? Es 2023, 2024, lejos de la necesidad de recursos que tenía el país. ¿Por qué no se toca el IVA que afecta a los más pobres? ¿Por qué no se toca el IVA? Tú me estás preguntando, ¿por qué no subimos el IVA para recaudar? No, ¿por qué no bajaron el IVA para algunas personas? La respuesta es bien directa, Matilde. Esta es una reforma tributaria que tiene un gran objetivo. Yo voy al partido de la entrevista por ahí. El primer gran objetivo es recaudar las ingresos permanentes del Estado, tres puntos del PIB, para financiar una reforma estructural a la educación, fortalecimiento de la salud y otras materias de protección social, y algo bien importante que no me has preguntado. Y mejorar la distribución del ingreso. No, antes de eso. Antes de eso, nosotros tenemos hoy día cuentas fiscales estructuralmente en déficit. Y lo que se necesita es tener un orden fiscal que nos lleve a un equilibrio estructural en el presupuesto del 2018. Y eso, ¿por qué es tan importante? No solamente le debe importar al ministro de Cinta. ¿Por qué es tan importante? Porque básicamente allí hay también ingresos permanentes que van a estar dirigidos al ahorro público. Esto tiene que ver con incentivos a la inversión, pero también que hay un esfuerzo fiscal en el proceso y en esta transición al régimen para tener cuentas fiscales ordenadas, balanceadas. No hay rebajas de ningún tipo, entonces. Rebaja el IVA de los libros, ministro. Hay aumentos. Hay aumentos, Marilu. ¿Qué es un tema que afecta a los libros? Siempre se ha hablado de que hay que fomentar el tema de la cultura. ¿Se puede hacer una excepción con el tema de los libros? Yo voy a parecer, digamos, como dicen mis hijas, digamos, en el Colegio de los Felicios, digamos, porque estamos enfrente de una reforma estructural, estamos enfrente de una reforma tributaria que recauda en régimen tres puntos del PIB. Y por tanto, muchas materias, muchas materias. Hay muchas materias en la estructura tributaria que uno podría haber comenzado, digamos, a estudiar de otra manera. Muchas. Pero lo que nosotros nos hemos planteado es colocar una recaudación de ingresos permanentes para darle sustentabilidad a nuestro programa. Perfecto. No hay rebajas de ningún tipo. Ahora, ¿por qué se decidió aplicar este impuesto a las bebidas dulces, ministro? A ver, mira, las buenas prácticas de la OSD, que están, digamos, bastante bien reflejadas, digamos, en el proyecto de ley, nos dicen mayores impuestos a la renta, que sean, ojalá, proporcionalmente mayores, digamos, de lo que pesan los directos a la renta, que son los indirectos, se cumple en la reforma. Cierre válvulas de evasión y ilusión, están en la reforma. Coloque, digamos, impuestos, digamos, al cuidado del medio ambiente, están en la reforma. Coloque materias de impuestos correctivos, que son los que tú me estás consultando, que tienen que ver con... ¿Solamente de las bebidas azucaradas? Los correctivos tienen que ver... ¿Y los alcoholes? Según, digamos, las materias de la OMS, en los países desarrollados, tienen que ver con el tratamiento. Tú sabes que el alcohol se transforma en azúcar. Entonces, básicamente lo que aquí se ha hecho es que las bebidas, digamos, que no tienen azúcar, quedan igual, y las bebidas analcohólicas, que tienen azúcar, van a tener, digamos, un aporte superior. ¿Y si ese ministro era...? Como así también los alcoholes. Perfecto. En el sentido de las bebidas con azúcar, ¿no era también, entonces, pensable aplicar un impuesto a la comida de chatarra, a las papas fritas, al rey del pollo frito, o esto se aplica porque es mucho más fácil aplicar a cuatro empresas que son las que producen las bebidas dulces? No, esto tiene que ver porque, efectivamente, digamos, hay un grupo que tiene que ver con las bebidas alcohólicas y que están en una tabla donde, efectivamente, también... Y está hablando de las bebidas azucaradas, que son cuatro empresas. Por eso lo estoy explicando, pues, Martín. Lo que pasa es que hay una tabla donde parte la tabla con las analcohólicas y después sigue con las alcohólicas. Y ahí hubo una definición, tomando las buenas prácticas de la OMS y de salud pública, de avanzar, digamos, con el diseño que hemos propuesto. Pero, además, déjame decirte lo siguiente, porque yo te decía así cuando tú decías, la Ministra de Salud, efectivamente, tiene distintas propuestas respecto a esta materia, no solamente en las que tú estás presentando, sino que también relacionadas con el tabaco, que las hemos dejado, digamos, por una segunda oportunidad. O sea, ¿podría tener el pollo con papas fritas impuesto? Mira, yo no estoy adelantándote eso, te estoy diciendo de que vamos a trabajar con la Ministra de Salud, tanto en las materias del tabaco como otras que están relacionadas con la salud pública. Ministro, se está tocando a sectores importantes de la producción, como es, usted decía, los vinos que se convierten en azúcar, pero finalmente la empresa Vitivinícola en Chile es una empresa importante, la empresa Pizquera lo mismo. Ya hay senadores de la misma nueva mayoría que están planteando su disconformidad frente a este punto de la reforma. ¿Hay espacio para conversar? Mira, es bien importante y quiero tomarme aquí, digamos, un minuto porque me han hecho muchas consultas, por ejemplo, desde, digamos, del sector vitivinícola, de que la información que ellos tenían es que justamente, y estaban con una preocupación importante, es que ¿qué le iba a pasar a las exportaciones, a su producción? Tú bien sabes, digamos, que el porcentaje de producción de vinos en Chile, la gran mayoría, digamos, se exporta. Hemos dicho, digamos, casi dos tercios, algunos hablan de un 70%, algunos hablan de tres cuartos, pero una gran importancia, 70% está afuera. Y la primera noticia que hay que dar es que esa producción no está afectada. No está afectada, digamos, lo que se exporta y adicionalmente los beneficios que tienen para la exportación también continúan. O sea, somos los consumidores internos los que vamos a estar haciendo la exportación. ¿Y qué pasa con el mercado interno? ¿Qué pasa con el mercado interno? Y aquí también, siguiendo las buenas prácticas de la OECD, yo no sé si tú bien lo sabes, es que nosotros tenemos una diferencia muy importante entre lo que pasa con los impuestos a los alcoholes en Chile, promedio, respecto del promedio que existe en los países de la OECD. Yo lo que le puedo decir es que viví muchos años en Italia y que ahí se protegía la industria vitivinícola. Exactamente, que es un país. Pero de los productores de vino, porque si me va a nombrar otro país que no produjo, se vino claramente, no. Es un país, y yo te estoy hablando de los 32 países de la OECD. Italia, Francia, España, protegen a su industria vitivinícola. Yo te estoy hablando del promedio que existe en los países de la OECD. Y lo segundo, que es importante, digamos, para el consumo, digamos, de vinos o la producción de vino. O la producción de pisco. O la producción de pisco. Es bien importante que la producción de vino o producción de pisco, hoy día ellos están diferenciados en la tabla y van a seguir diferenciados. No hay traslapes. Efectivamente, claramente, el que tiene menos alcohol va a tener un tipo, digamos, de aumento y el que tiene más alcohol va a tener otro tipo de aumento. Entonces, la tabla se mantiene y la diferenciación se mantiene. Por ejemplo, un whisky va a quedar más grabado con pisco, pisco va a quedar más grabado, digamos, con vino. Básicamente, por los grados alcohólicos que tenga. ¿Y no teme que esa industria se vea afectada y que, por ejemplo, la producción se decide hacer en Perú del pisco y no en Chile? Mira, lo que ocurre es que nosotros teníamos en el programa de gobierno una propuesta que era bastante más agresiva. Y hay que reconocerlo. ¿Más agresiva? Sí, 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 muy, bastante más agresiva que era llevar al promedio de la OSD. Y los saltos, digamos, de la tabla eran, de los porcentajes eran bastante, bastante más, no, muy, muy, mucho más importantes. Y lo que nosotros hemos hecho hoy día y también en campaña, en los juntados, digamos, yo estuve en la serena, conversé, digamos, con los productores de pisco, escuché, digamos, efectivamente, escuché, digamos, de primera fuente, de primera oída, de qué materias habían. Y nosotros hemos hecho una propuesta que la encontramos en el proyecto de ley, bastante moderada, pero efectivamente, digamos, dar aportes, digamos, a la recaudación que son necesarios. En el contexto, digamos, que hay que evaluarlo en términos integral y no solo parcial. En otro de los temas que dentro de la nueva mayoría también hay posatisonantes es en las atribuciones que asume el Servicio de Impuestos Internos. Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué dicen? Que son excesivas, que son incluso inconstitucionales. Como el tema de entrar en las transacciones que se hacen con tarjetas de crédito. A ver, mira, hay que partir desde la macro primero y llegar, digamos, a la micro que tú estás planteando. Nosotros hemos planteado tres puntos del PIB, de los cuales 0,5 puntos del PIB son para reducir la evasión y la ilusión. No menos de 1.400 millones de dólares en régimen. Para eso estamos fortaleciendo el Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Tercería General de la República. Impuestos internos especialmente con más fiscalizadores, con fortalecimiento institucional, con más facultades como tú efectivamente las mantienes. Nuevo, nuevamente, buenas prácticas de la OECD. ¿Qué recomiendan en el último momento que van a sacar de la OECD? En ilusión y la ilusión. Que en sus códigos tributarios los países tengan una norma anti ilusión. El proyecto de la Chávez. Con otras facultades propiamente tal para efectivamente avanzar en el tema, digamos, de reducir la evasión y la ilusión. Y yo te quiero decir una cosa, hay bastante consenso. Bastante, bastante consenso, digamos, de que hay que avanzar en esta línea. Ahora, ¿a quién le ocurre? Y que es lo que hemos estado escuchando en la Cámara de Diputados. Es básicamente las solicitudes que le han hecho al Ejecutivo. Es, no en el fondo. Hay un pequeño grupo que efectivamente discute el fondo. Y por cierto, digamos, es minoría, digamos, de la Comisión. Pero en el fondo estamos de acuerdo. Y en la forma, la pregunta es, estemos, digamos, claros que en la forma justamente, digamos, está dentro de los marcos, digamos. Que son los necesarios para avanzar con nuestro Ejecutivo y que no vaya efectivamente más allá. Y eso efectivamente nosotros lo estamos estudiando. Ahora, son estas voces disonantes puntuales en estos temas que yo le he planteado. Los que en la nueva mayoría podrían causar un poco de ruido en la discusión de esta reforma tributaria. Pero ustedes tienen la mayoría para aprobarla. Y se ha planteado una reforma y una discusión bastante rápida. Ustedes plantean que esto esté discutido y ya despachado en la Cámara antes del 21 de mayo. ¿Por qué esta celeridad, Ministro? A ver, mira, el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y el Senado son absolutamente autónomos para fijarse, digamos, los plazos en el despacho del proyecto de ley. Por cierto, el Ejecutivo es colegislador y tiene, por cierto, también planteada su opinión. ¿Qué ha planteado el Ejecutivo? Nosotros queremos un debate parlamentario que sea lo más eficiente posible y con la mayor celeridad. Efectivamente, así lo hemos dicho desde el primer día. ¿Pero por qué? ¿Tú me preguntas por qué? Porque efectivamente en el proyecto de ley hay medidas que a nosotros nos interesa que en el 2014 estén vigentes. Déjame darte una. Pero, Ministro, ¿basta escuchar 15 minutos a las personas que están en desacuerdo en el Congreso? Ya, pero yo te lo voy a contestar. Pero déjame seguir porque es importante porque esto esté antes y no después en el 2014. Es importante, digamos, los incentivos de tener una depreciación instantánea para todas las empresas. Es importante, digamos, reducir en un 15% los PPM, los pagos provisionales mensuales, digamos, a toda la PyME. Es, mira, es importante que en el 14-TERC, la gente, digamos, no sabe, estos sistemas simplificados tributarios donde los pequeños pueden estar, ahora van a estar los micro y los pequeños, todos, estamos hablando del 95% de las empresas, van a poder estar en un régimen especial con depreciación instantánea, no solamente de inversión en activo fijo nuevo, también usado. Es decir, te podría enumerar largamente los datos donde efectivamente, antes que después, y esté vigente el proyecto en el año 2014, es lo que a nosotros nos interesa. Voy a tu pregunta. Respecto de cómo la Comisión de Hacienda está hoy día, la Cámara de Diputados, escuchando a todos, yo he visto, digamos, de su presidente en la Comisión de Hacienda, el diputado Pablo Lorenzini, y de todos los parlamentarios, la mejor disposición a tener reuniones extraordinarias, estar juntándose los lunes, entiendo que se juntaron lunes, martes, miércoles y jueves, se van a volver a juntar, digamos, este próximo lunes. Pero teniendo la mayoría, ¿es solo testimonial esta discusión? Teniendo la mayoría solo testimonial, a ver, lo que nosotros hemos dicho desde el primer día, es que hemos presentado un proyecto de ley, hicimos un trabajo legislativo, y estamos escuchando a todos los actores, a todos los actores. Pero con flexibilidad para modificar algo hoy día, bueno, se reunió la UDI, la CPC con la presidenta Bachelet, y el diputado Melero a la salida, no sé si lo escuchó, ella dijo, ella entendió nuestros planteamientos, nos abrió la posibilidad de diálogo mayor, y quedó de hablar con el ministro de Hacienda, en términos de poder buscar los tiempos y oportunidades para que nuestras ideas sean incorporadas, escuchadas, y con disposición también a efectuar cambios. En esa reunión no estuve, sí estuve en la reunión que mencionaste desde la CPC con la presidenta, que fue, digamos, una muy buena reunión, franca, se hablaron de estos temas, habló, digamos, de la necesidad de tener ingresos permanentes para hacer gastos permanentes, de aumentar, digamos, la carga tributaria. ¿Qué habla el diputado Melero? Yo te puedo hablar de la reunión que estuve, que básicamente tiene que ver, digamos, con la CPC, donde de una u otra manera, es cierto, hay, digamos, un planteamiento y una solicitud de tener los tiempos para escuchar esta materia, tanto en la Cámara, como lo han planteado, digamos, ahí en el Senado, y yo creo que es lo más normal que los actores sociales estén escuchados, pero lo importante, en un diálogo, escuchando, para justamente no perder los objetivos, avanzar en una carga tributaria que sea sustentable en los compromisos del gobierno y efectivamente en una estructura tributaria que mejore la distribución del índice. Yo lo entiendo, ministro, pero cuando se habla de diálogo para, a lo mejor, avanzar e incorporar ciertas ideas, ¿está la flexibilidad o está la flexibilidad para conversar y seguir avanzando en lo mismo que usted planteó en el inicio? Está exactamente lo que te estoy diciendo. Es que nosotros estamos abiertos a escuchar a los actores sociales, el debate se está haciendo en el Congreso Nacional, vamos a tener un diálogo, pero que le quede claro a la ciudadanía. Lo vamos a hacer en el marco de velar por los objetivos que nos hemos dado. Una recaudación con ingresos permanentes de no menos de tres puntos del PIB y avanzar en una estructura tributaria donde paguen más, lo que quieren más es avanzar en mejorar la distribución del ingreso. ¿Pero podrían haber ciertos guiños? Matilde, todo proyecto de ley, todo proyecto de ley puede efectivamente, digamos, ser enriquecido. ¿Cuál es el tema de fondo? De que es un diálogo constructivo que no pierda y no pierda el objetivo. Ingresos permanentes para el Estado para cumplir con nuestros compromisos con la ciudadanía y mejorar en la estructura, digamos, tributaria la distribución del ingreso. Se lo escuchaba al empresario Roberto Fantuzzi, se lo escuché también al senador Osandón. Dicen, estamos dispuestos, esto es pagar la paz social. ¿Se está pagando la paz social con esta reforma tributaria? Mira, cuando a mí me han preguntado por qué estamos planteando una reforma tributaria, la respuesta es una sola. El programa de gobierno tiene una columna vertebral, que es enfrentar la desigualdad en todas sus dimensiones para alcanzar un desarrollo inclusivo. ¿Cómo se hace eso? Recuperando y manteniendo el crecimiento. Pero ese crecimiento, para que sea inclusivo, debe darle herramientas al Estado, básicamente para que en las materias de protección social, educación, salud y previsión social, pueda ser una oferta consistente, como lo hacen los países desarrollados, para enfrentar esa desigualdad y el desarrollo sea inclusivo. ¿Cómo se hace en forma responsable? Financiándolo en forma sustentable con una reforma tributaria. Así lo hacen los países desarrollados. Matilde, los países desarrollados invierten en educación y lo hacen en forma responsable. ¿Y la desigualdad crea una bomba de tiempo? Mira, la estabilidad económica, social, institucional y de Estado y política es absolutamente necesaria, es una de las baterías necesarias para hacer, digamos, de Chile un país que crece en forma sustentable. Y nosotros entendemos que parte de la gobernabilidad del crecimiento pasa por aprobar esta reforma tributaria. Ministro, usted hablaba del financiamiento de la educación, que sin duda es muy importante y es una de las fases de la reforma. Pero no habría salido más fácil para la ciudadanía, para que todo el mundo que va a tener que hacer un esfuerzo y pagar más, sepa a qué está pagando. Porque en este sentido vemos que, claro, que hay una idea de reforma educacional, gratuidad y todo, pero no tenemos ningún articulado completo que diga ¡Ah, yo voto feliz por esta reforma tributaria! Hay una frase que tú acabas de decir que yo lo voy a corregir o por lo menos no concordar. El 70% de la población en los impuestos a la renta no se ve afectada. El octavo de sí, de más alto de ingresos, en un 0,1%. Al noveno en un 0,6%. 0,6 puntos. El 10% que tú dijiste, bueno, si todos vamos a pagar, esto está efectivamente focalizado en los más altos ingresos. Pero todos van a pagar el IVA, no le van a hacer ninguna rebaja. En el IVA no hay ningún cambio, matilde. No hay ninguna rebaja, por eso. Con o sin reforma tributaria. Por eso, todo el mundo tiene que pagar igual. Sí, con o sin reforma tributaria, todos tenemos que pagar IVA. Entonces, no me metas en ese saco. Esta estructura la pagan los demás altos ingresos. Así que, solo te digo ese detalle. Ahora, vamos a la reforma educacional. Vamos a la reforma educacional. Mirá, el lunes, este lunes, efectivamente, digamos, me invitaron a una comuna en Santiago, estuve en la Florida, y estuve explicándoles a la comunidad la reforma tributaria. No están esas dudas. No están esas dudas. Porque, básicamente, esto es bien consistente. Si nosotros vamos a llevar adelante, como lo vamos a hacer, digamos, una reforma estructural a la educación integral, educación parvularia, general, educación, hemos hablado de la gratuidad, final lucro, calidad, final segregación, fortalecimiento de la educación pública. Matilde dice, eso no cuesta menos de 1,5 puntos del PIB, entre 1,5 y 2 puntos del PIB. Para hacerlo en forma responsable es que esta reforma tributaria tiene esta magnitud, y se ha hecho con la gradualidad para que, justamente, también sea consistente y empate, digamos, con la necesidad de financiamiento del programa de gobierno. Pero la oposición, y los que van a pagar más, han planteado que esto es poner la carreta delante de los bueyes, que sería mejor saber que, efectivamente, artículo por artículo se va a reformar en educación para aportar el dinero. No es lo que la inmensa mayoría nos dice. La inmensa mayoría nos dice que estamos siendo muy consistentes. Y muy consistentes es decirle al país, se propone una reforma tributaria, aquí está. Necesitamos, digamos, despejar esta materia. Ojalá que esté con solidaridad, digamos, aprobada. Y en ese contexto, además, decirte que la Presidenta ha comprometido en sus primeros 100 días de gobierno que, en definitiva, digamos, las materias relacionadas con la reforma educacional también van a estar visitando el Congreso Nacional. Y, por tanto, tampoco quiere decir esto que vamos a estar esperando mucho, digamos, para saber, digamos, de la reforma educacional. Y, es más, cuando me lo han consultado en la Comisión de Hacienda, cada uno de esos proyectos va a traer su informe financiero. Cada una de las leyes de presupuesto, todos los años, va a indicar claramente que se van a gastar los recursos. Ahí no está el tema. Ahí no está el tema. Y, por suerte, esto es una minoría. Porque la gran mayoría, básicamente, lo que está haciendo es apoyar la reforma. Esa minoría que tiene voz y que sale en titular y que todo lo sabemos. Sí, sí. Dice que si los proyectos se vuelven poco rentables, hay un riesgo de que los capitales finalmente se vayan al extranjero. Capitales que se usan en empresas operativas, que se llaman, en el exterior. ¿Usted ve ese riesgo? Chile está absolutamente... Las condiciones en Chile están absolutamente normales, digamos, para, efectivamente, retomar los procesos de inversión. Creo que esa opinión... Tú te haces referencia, digamos, a esa opinión que hubo, digamos, después... Es una semana atrás. Entiendo, digamos, que salió después del seminario de la SOFOFA. Y que, mira, me he juntado, digamos, con los empresarios grandes, medianos y pequeños. Y te voy a decir que no es representativa. No es representativa. La lógica de las amenazas, yo creo que tiene que ver más con el pasado. Ministro, y en esa lógica de las amenazas, conversábamos acá con un diputado de la UDI por un... No es panfleto, es un volante que están repartiendo, que también tenemos las imágenes, y que hace referencia también a esta reforma tributaria. No sé si lo tenemos ahora en pantalla como para mostrarlo. Ahí lo tenemos. Que dice no al alza de impuestos. Ahí tiene el arco iris de la concertación con el símbolo del Partido Comunista representando la nueva mayoría. Dice, ¿está dispuesto a pagar la educación de hijos de ministros, grandes empresarios, jueces, intendentes y del resto de los más ricos de Chile? ¿Sabe por qué los grandes empresarios están a favor del alza de impuestos? Los grandes empresarios no dejan de ganar. El alza de impuestos será costeado por usted. Yo creo que la época de los panfletos está en el pasado. Dicen que son volantes. Yo me hago responsable diciendo que la época de los panfletos está en el pasado. Y yo creo que Chile lo que necesita es tener una altura de mira, con responsabilidad, para enfrentar un debate tributario como el que estamos llevando. Ese debate se está haciendo hoy día en el Congreso Nacional. Y yo creo que esto habla más del pasado. Esto habla más de no entender ese Chile que cambió. Y que efectivamente nosotros hemos hecho sintonía con esas demandas. Y que viene absolutamente plausible. Que los que tienen más en el país hagan un esfuerzo proporcionalmente mayor. Y además te voy a decir una cosa. Que parte importante también del sector de los que tienen más en Chile, eso también lo entiendo. Porque además es bastante consistente cuando uno quiere, por ejemplo, invertir en educación. Porque invertir en educación es enfrentar la desigualdad. Pero también invertir en educación es invertir en capital humano, es darle reductividad a mediano plazo. Y es mantener, digamos, un desarrollo sustentable de crecimiento en Chile. Ministro, ya dejando un poco de lado el tema de la reforma tributaria. Hablando de lo que es nuestro país en este año en que se ha corregido a la baja la expectativa de crecimiento. 3,6%. ¿Cómo se ve este año para Chile? En términos de crecimiento, de trabajo. El ex gobierno del presidente Sebastián Piñera se ufanaba y se vanagloreaba con las cifras de haber creado un millón de empleos. ¿Esa cantidad de empleos se va a mantener para aumentar los empleos? ¿Se va a disminuir? ¿Qué va a pasar con este 3,6% de crecimiento? Dos cosas hemos dicho respecto de eso. Lo primero que hemos dicho, bueno, el Banco Central ha entregado un nuevo rango de crecimiento para la economía que va entre 3 y 4, consejo a la baja. También, digamos, organismos internacionales, como tú mencionas, han entregado información hace unos días atrás del 3,6%. Ahí hay dos, pero básicamente estamos en ese orden. El Banco Central, te repito, entre 3 y 4, consejo a la baja. Eso hace 3,2, 3,3, digamos. Y eso, por cierto, digamos, es un ajuste de la expectativa que en el mercado, si tú me preguntas a mí, lo tiene, digamos, incorporado. Bien lejano a lo que ocurría en la primera semana de octubre cuando se presentaba el proyecto de ley de presupuesto 2014 y la administración anterior lo hacía con supuestos de crecer un 4,9%. ¿Tú te recordarás que estuve? Me acuerdo que lo conversamos. Creo que estaba en el quinto piso, digamos, no estábamos en el primero, ¿cierto? Estábamos arriba en este estudio nuevo, ¿no? Sí, en este estudio nuevo, donde yo fui muy criticado cuando decía, mira, sabes que hay que tener supuestos realistas para estimar los ingresos efectivos. Y justamente, digamos, lo que estamos viendo son los ajustes a tener, digamos, un nuevo rango de crecimiento de Chile. Ahora, en todo caso, Matilde, ¿qué ha ocurrido con el último IMASEC? Tú lo conoces, digamos, el último IMASEC de febrero 2,9%, el último trimestre móvil de crecimiento 2,4%, igual que el que había, digamos, en enero, ¿cierto? Y, en este sentido, tanto con las expectativas que tiene el mercado, así como las que tiene, digamos, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda cree que nosotros, en este año, en la economía, desde 2,4% vamos a ir de menos a más. El 2015 esperamos, digamos, y estamos confiados de que va a ser mejor que el 2014, y esperamos en la segunda parte de la administración de la Presidenta de Chile estar creciendo en torno a nuestro PIB potencial. Ministro, ¿y el empleo? Y el empleo nosotros mantenemos, consistente, digamos, con las proyecciones que hicimos, digamos, en campaña, que, por cierto, se van a, digamos, a mantener a partir del 2015 en adelante, y las estamos revisando en lo que respecta, digamos, del año 2014, y a mitad de año, como tú bien sabes, el Ministerio de Hacienda concurre al Congreso Nacional a dar, digamos, una estimación de lo que va a ocurrir en el año y cómo se va a cerrar el año, conforme también la evaluación del año anterior. Vamos a esperar hasta esa fecha, cuando concurramos al Congreso Nacional, a hablar respecto, digamos, de las proyecciones que tenemos. Sin embargo, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy día, digamos, con el mercado, digamos, del trabajo? Que hemos tenido una buena noticia, digamos, el mercado del trabajo, digamos, mantuvo, digamos, la tasa, digamos, de desempleo ha estado activa a pesar de esto, de este proceso, digamos, de desaceleración en la economía, y vamos a estar muy vigilantes respecto a lo que pasa con la tasa de desempleo y con el mercado laboral durante el año. Ministro, revisaba redes sociales en torno a esta polémica que se suscitó con el diputado Silva. ¿Cambió o no cambió la diapositiva? Es lo que preguntan. Por favor. La diapositiva es una sola, es la que presentamos, digamos, en el Parlamento, y vuelvo al tema. Vuelvo al tema. Mira, la información que nosotros hemos presentado es robusta y no solamente consistente, digamos, hasta una fecha, sino es consistente, digamos, al 2010, al 2012, y si somos requeridos por la Comisión de Hacienda, digamos, a entregar más información, desde el primer día me lo he dicho, toda la información que se necesite para un trápis despedito. Pero mira, lo importante, a quien le está interesando aquel detalle, mantengamos la altura de Minas en un debate de la reforma tributaria y no privilegiemos este protagonismo que, a mi juicio, no tiene que ver con la reforma tributaria, y lo digo, de forma muy responsable, sino que tiene que ver con un ciclo interno de elecciones en un partido político. Ministro Alberto Arenas, Ministro de Hacienda, el dueño de la billetera fiscal, muchísimas gracias por estar aquí en CNN Chile conversando con nosotros, aclarando este tema de la reforma y otros más. Muchas gracias, Ministro, por estar acá. Muchas gracias, Matilde, por la invitación. Esperamos tenerlo pronto también. Y cambiamos de tema, avanzamos con las noticias.